Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Llegamos hoy al quinto día de repaso del Mundial Nos queda jugar únicamente un mazo que es el mazo de Canister Que es una Juntsacrifice como la que estáis viendo en pantalla Es el mismo mazo, prácticamente el mismo mazo con el cual ganó el Mythic Championship 7 unos meses atrás El mismo jugador, pero no le fue tan bien en esta ocasión durante el Mundial Aunque era un torneo de solamente 16 jugadores Ni siquiera pudo acceder al Top 4 final Aún así es un mazo bastante versátil, bastante potente Y mucha gente estaba advirtiendo, ojo con Canister Que lo mismo con este listado que está un poco más en desuso últimamente Se lleva el gato al agua del Mundial No fue así como digo, pero es un mazo súper interesante Que vamos a jugar unas partidas ahora, como siempre os dejo en la descripción del vídeo El listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a MagicBlock si queréis Y os comento un poco que es lo que tiene, es Yunde, entonces es rojo-verde-negro El principal elemento del mazo, yo diría siempre lo más destacable Es el combo de gato-horno, es una de las cosas más características que tiene el mazo Gato y horno para poder sacrificar el gato y devolverlo con el token de comida que generas todos los turnos al juego ¿Vale? El familiar del caldero y el horno de la bruja Eso, combinado con Diablo del Caos, que siempre que sacrificas un permanente O bueno, siempre que un jugador sacrifica un permanente Puedes hacer un daño a cualquier objetivo Significa que todos los daños, o sea, todos los daños, todos los turnos Puedes hacer varios daños extras por el mero hecho de usar el horno con el gato Sacrificar el gato y luego devolver el gato al juego sacrificando un token de comida Son un montón de daños, ¿vale? Que no se nos olvide nunca que con el Diablo del Caos también puedes, por ejemplo, sacrificar las tierras Pasaje de leyenda, que son sacrificados también para hacer daños E incluso ya si me apuras, hasta una Liliana, ¿vale? Cuando juegas Liliana, la habilidad de sacrificar dos criaturas cada jugador Si cada jugador sacrifica dos criaturas son cuatro daños que hace el Diablo del Caos O sea, mucha telita, ¿eh? Muchas cositas Vale, y luego la otra gran carta del mazo, ¿vale? Ya hemos dicho tres, la cuarta es Corvold Corvold rey maldito por las hadas Este bicho es una pasada, o sea, es decir Si lo puedes jugar de cuarto turno o de quinto Ya entra en juego como un 5-5 y robas carta, ¿vale? Porque dice ahí, siempre que sacrifiques un permanente Le pones un contador más uno más uno y robas carta Lo que pasa es que siempre que lo juegas O sea, cuando entra en juego este bicho o ataca Hace eso, sacrificas un permanente, gana más uno más uno Robas una carta Una burrada de bicho y ya digo Algunas veces me lo han jugado de cuarto turno Incluso una vez yo creo que me han llegado a jugar de tercero Haciendo maná, ganso, maná, ganso Y de tercer turno Corvold Vale, aquí tenemos el ganso, por cierto Acelerador de maná Genera toques de comida Es bastante, bastante importante en este mazo Luego de quitacartas, por cierto De removal, disrupción, ¿vale? El mazo lleva remordimiento angustioso Uno de los interesantes añadidos de Teros Que, bueno, es una especie de borrar los pensamientos, ¿vale? O sea, es decir, una especie de zotsis O sea, confiscar los pensamientos en el antiguo modern Una de las mejores cartas de la historia de Magic Pues bueno, tenemos una versión un poco peor Porque cuesta dos en lugar de uno Pero que también hace un buen trabajo Y luego de removal, pues, Ginetomicida Una copia nada más de Ginetomicida Porque la verdad es que con el resto de permanentes Lo tienes, con el resto de cartas que pueden matar cosas Lo tienes, lo tienes más o menos bien Además, dos niñas masacres Que también están acostumbradas a barrer la mesa Pero, pero bien Fijaos una pequeña cuestión El mazo lleva tres copias de Brontón, un aplastador Es un poco meh Lo digo por lo siguiente Cuesta doble negro, doble verde, perdón Si os dais cuenta, el mazo es fundamentalmente una mono negra Con un pequeñísimo esplaza al rojo Para llevar el diablo del caos y el corbol Que solamente necesitan un mana rojo Y un pequeñísimo esplaza verde Para gansa dorada Y rastro de migajas Que todavía no lo he comentado Pero vamos, el rastro de migajas Es otro de los generadores de ventaja de cartas de este mazo De tokens de comida Y de toda la pesca Bueno, la cuestión El mazo, ya digo Es fundamentalmente una mono negra Lo más importante es el color negro en este mazo Pero... Canister decide llevar tres Brontones aplastadores ¿Por qué? Joder, pues porque hay una predominancia muy grande De monorrojas en el formato Y este bicho por tres Una criatura que aguanta cuatro Contra las monorrojas va muy bien Y además Pagando un mana incolor O sea, un mana de cualquier color Lo sacrificas Ojo, lo sacrificas También hace daño con el diablo del caos Al sacrificarlo Y destruye un artefacto Con encantamiento objetivo Es decir Destruye filoascuas Y destruye Anax Que es un encantamiento O sea, que va muy bien contra monorroja Y contra Las azores de control Que era el otro gran mazo a batir del formato Tampoco va mal Porque bueno, es un bicho Nada más Un bicho sencillo Pero Destruye encantamientos Y la azure de control Lleva muchos encantamientos Que te interesa destruir Así que una buena inclusión Aunque cueste doble verde Supongo que tampoco tuvo muchos problemas De mana en este mazo Supongo Luego por último Lo único que no hemos comentado Es que lleva una copia de Bontu Diosa Eterna Por 5, un 5 o 6 amenaza No está mal Pegada de 5 con amenaza Y puede que Te dé una ventaja de cartas muy grande O al menos bueno A veces en este mazo acumulas Yo que sé Te sobran 4 o 5 tokens de comida O Cosas por el estilo Bueno, pues puede sacrificar permanentes Con Bontu Y robar cartas Y recuperar la partida Y luego por último Una copia de Liliana Que bueno Pues simplemente Liliana puede ganar la partida También ella sola No es un hechizo No es un hechizo Que vaya mal Prácticamente ningún mazo Y No lo suelo ver en este tipo de mazos Pero seguro que hace un buen trabajo Vale En cuanto a las tierras De castillos Se lleva únicamente una copia Del castillo de Nimbuscuro Nada más El que da ventaja de cartas Pero te hace pagar vidas Y luego todo demás Pues todas las tierras Jun O sea Todas Shocklands Cripta sangrienta Cuatro copias Tumba cubierta de hierbas Cuatro copias Y cuatro terrenos aplastadores Con los cuatro pasajes de leyendas Que ya había comentado antes Vale Vamos a A jugar el mazo Vamos a probarlo Vamos a jugarlo en Ranked El mazo de Canister La Jun No, no quería editarlo Porque me ha salido Se me ha ido a la olla Vale Vale Es que Me acabo de dar cuenta De no sé por qué Me han puesto aquí el brawl O sea Debería editar Pero como lo he edito nunca No lo voy a hacer Pero me han puesto la pestaña Del botoncito de brawl Justo debajo del de jugar Y normalmente Justo debajo del de jugar Está siempre el estándar clasificatorio Entonces yo ya por inercia A la carrera Le he dado dos veces Sin fijarme Y digo ¿Qué está pasando aquí? Claro que me lo han cambiado Me han puesto el de brawl Porque precisamente Hoy es miércoles No, ayer fue miércoles Hoy es jueves Y no es porque Este vídeo he pregrabado Este vídeo lo estoy grabando El jueves por la mañana Pero es que no sé Ni en qué día vivo Bueno, vamos a ver Estamos jugando en Ranked Creo que un mazo Competitivo del nivel Del ayun de sacrificios Merece ser jugado En Ranked Jugarlo en partida casual Es casi hasta un insulto Vale Es muy probable Que el oponente Este jugando Una Jeskai De juegos de la invención Porque esta tierra Ahora mismo Fundamentalmente El mazo en el que más Se está jugando Es en ese mazo Lo vamos a saber enseguida Oh, gigante Aplasta huesos Nos va a matar la gansa Que dura es la vida Del jugador de Magic Ah, pues Bueno De momento este turno Podemos hacer simplemente Un rastro de migajas El rastro de migajas Es una de las cartas Que te da la partida Contra los mazos Así de este estilo Te da muchísima ventaja De cartas Oh, menos mal Que no hay llanura Vale Podemos estar más tranquilos Podemos estar tranquilos De momento Quiero decir Aquí obviamente Tenemos que pagar Un par de vidas Nos falta ¿Veis? Lo que decía justo Qué casualidad El doble verde Para el Brontodon Lo que puedo hacer Es jugar el gato Vaya Bubuino 28 No hemos seguido Muchas gracias Bienvenido Llegaba unos cuantos días En los cuales No se me estaba olvidando Desactivar las Notificaciones Las voy a desactivar Las voy a desactivar ahora Podemos incluso Bloquear Sacrificarlo Y devolverlo Con el token de comida Él no tiene mana azul O sea, mana blanco todavía Lo cual es rarísimo No voy a bloquear Porque aunque tengamos Tres tokens de comida No son tokens de comida infinitos Creo que esto se va a comer Un counter A lo mejor es una Izet flash Podría ser una Izet flash Vamos a jugar El diablo del caos Y ahora ya sí Ahora ya podemos bloquear Y ya los sacrificios De tokens Y de gato Y ahora un aplacar No, no hay aplacar Me parece una buena jugada Tendrá un ladronzor atrevido Y lo subirá a la mano Supongo O algo por el estilo Efectivamente Bueno Le quedan tres cartas en mano Lo que pasa es que a nosotros Nos quedan trece vidas Está él un poquito Por delante de nosotros Pero bueno Yo creo que Sobre todo viendo Lo que tenemos en mesa Necesitamos tierras Si no sale un horno Con el sacrificio Con el resto de migajas Lo que vamos a ir haciendo Es ir pillando tierras Bueno Si nos mata el gato ahora Bueno Siempre podemos recuperarlo Vale O sea que tampoco pasa nada Vale Bloqueamos al gigante Vale Pillamos tres de daño La verdad es que Es bastante curioso Que hayamos contado Uff Tres tokens de De comida Y dos restos de migajas Y aún así Estemos en una situación Bastante Bastante mala realmente ¿No? Vamos a pillar una cripta sangrienta Estamos sin ver todavía Aquí el problema Necesitamos tokens de comida De alguna manera Voy a jugar Con dos tierras enderezadas Para robar dos cartas Con el resto de migajas Vamos a intentar obtener ventaja De cartas Pero fijaos que el ya es letal Si nos gira las dos criaturas Con el catwick Que no es imposible Nos mata Bueno Sí, sí Nos mata Nos mata Esto son buenas noticias Que no ataque Ah, ni siquiera ataca No me lo esperaba Sinceramente Le hemos frenado totalmente Nada Lo que pasa es que Lo va a hacer bien En nuestro turno Nos va a quitar O sea Nosotros si jugamos algo ahora Nos va Esto se va a comer un counter Supongo Vamos a intentar Jugar esta gansita Nuestro único mana verde A ver qué ocurre Vale, está bien Vamos a jugar otro gato Qué lástima Si tuviésemos un horno Con un horno La partida la habríamos ganado Porque con un horno Habríamos estado sacrificando Estos gatos Estos toques de comida Y con el dedo del coro Habríamos matado Todos los bichos Qué raro, ¿no? Le voy a intentar Quitar una carta de la mano Como mínimo A final de turno Va a jugar El ladrón Azul atrevido, ¿vale? Es inevitable Me podría haber dejado Dos manas enderezados Para al menos Poder sacrificar Un token de comida Vale, ahí está el negar Vale, ahora nos va a girar Creo que estamos muertos No atacamos Creo que nos va a girar El otro gato Y es posible Que nos obliga A sacrificar El diablo del caos Nos mata el ganso Vale Juega el ladrón Yo creo que estamos muertos Porque con que tenga Cualquier hechizo En su turno Azul Ya nos gira El último bloqueador No, ojo que además Es letal Bloqueamos a quien Bloqueamos ahora mismo Nada, hemos perdido Qué lástima Un Iced Flash Por la Iced Flash Está bastante fuera del meta Hacía mucho tiempo Que no me encontraba Con una Y No, la verdad es que Es que es lo que le pasa A este mazo Que algunas veces Dices No hemos hecho nada Como que si te falta el horno Pierde mucho fuelle Y vamos a ver también Un pelín lentos Quizás Sin disrupción Sin removal Bueno, pues ahora tenemos el horno Pero no tenemos el gato Venga, vamos a quedarnosla Porque los rastros de migajas Pueden darnos ventaja de cartas Pueden dártela O pueden que no O puede que no Vamos Vamos a tener que pagar Dos vidas El siguiente turno Y otras dos El siguiente Para poder jugar el Brontodon Vamos a intentar evitarlo Salgamos sin pagar vidas Porque no sea que nos enfrentamos A lo mejor nos estamos enfrentando En la monorred Y pagar vidas No es bueno Vale La anterior era la Lizet Flash Y esta es posible que sea Yeskai Ya digo La anterior Yo dije al principio Que probablemente sea una Yeskai Es raro la Lizet Flash Esta es probable Ya ven es una tierra Que lleva la Yeskai Aunque también la lleva la Zolius de control Doble Castillo de Vendaleza Realmente extraño ¿Sabéis qué? Parece muy de control Y que ha salido bastante mal De tierras Entonces vamos a jugar El Brontodon Aprestador Para ir metiendo ya un poquito de presión Vamos a intentar hacer daño Con lo que estoy más tranquilo Es que tenemos Doble Rastro de Migajas Que es mucha ventaja de cartas Y tenemos una Bontu Que también es ventaja de cartas Bueno no es ventaja de cartas exactamente Pero bueno Ya me entendéis Podemos sacrificar Los permanentes que nos sobran Ya he jugado llanura Luz azul blanca de control Y voy a jugar El Diablo del Caos Y si tiene el rasgar del cielo Si tiene la ira Y ha jugado dos islas primero Y luego la lanura Nos ha engañado totalmente Con lo que tenía en mano Si no se hace el aire Y nos matan las dos criaturas Vamos a estar en problemas Se ha descartado Un nacimiento de Melendi No hagas llanura Rasgar el cielo por favor Llanura Madre mía Ya es mala suerte Bueno tampoco es que sea mala suerte Es lo que hay Sabemos que podía pasar Bueno hacemos un daño por ahí A ver si robamos tierra Que rabia Porque si hubiésemos robado tierra Podríamos haber hecho este Corvolt O esta Bontu Bueno no pasa nada Jugamos un segundo rastro de millejas Y la parte buena de esto Es que tenemos una ventaja De cartas muy bestia Y que podemos recuperarnos En esta partida Yo creo sin demasiado problema Vale si se gira ahora Nos viene genial Con la Bontu Ha girado las dos llanuras Y se ha dejado dos islas O sea que tiene un absorber O sea tiene un hechizo Que cuesta doble azul Es evidente O sea tiene absorber Ah no quería jugar Con un arset Vale perfecto Vale entonces Lo mismo que os decía antes Tenemos un problema Me acabo de cuenta Que no podemos robar cartas extras Con Corvolt O con la Bontu Por culpa de San Arset Y sabemos que tiene una Elsped venza la muerte Son todo Todo malas noticias En serio Muy malas Y no hemos robado tierra tampoco No es mal que tenemos el doble verde Y bueno Este Este Elsped venza la muerte De momento no es preocupante Porque bueno Con el Brontodon Podemos Destruirlo Y además podemos matar A San Arset Además en el cementerio No tiene nada que poder recuperar Que sea importante Otro Elsped venza la muerte Excepto la propia En Arset Cuando se la matemos Con el Brontodon Lo malo del nacimiento de Merendi Es el muro 04 Que nos acaba de poner Que nos bloquea el Brontodon Y no vamos a poder pasar Luz del Destierro Bueno Vamos a sacrificar en respuesta De nuevo el Brontodon Es que como digo Tenemos un problema gordísimo Voy a jugar la Bontu Y no voy a sacrificar nada Porque con Arset No podemos robar cartas extra Pero es que lo mismo Nos pasa con Corbol De todas maneras A Canister No le fue nada bien En el Mundial Y estoy viendo un poco Un poco las razones La partida no está perdida Porque Realmente quizás Debería haber sacrificado Token de comida Y haber empezado a robar cartas Y en busca de gatos Pero yo creo que con los gatos Le podemos ganar la partida Vamos a hacer eso Vamos a cambiar la estrategia Mientras vemos que tiene Dos Elsped venza la muerte Si jugamos permanentes Que tengan coste tres o más Vale Ya no podemos quedarnos parados Con ese Arconte ahí Si lo contrasta Estamos mal Pero si lo dejamos vivo O sea si lo deja vivo Va a jugar naelspe Así que estamos Igual de mal Vamos a sacrificamos Un token de comida Que nos sobran bastantes La lástima es que Ni robamos carta Ni podemos pagar maná Para Para el rastro de migajas Y ahora pues bueno Nos lo mate Y ya está Y empieza a poner tokens Con el Arconte Muy mal Muy mal No nos está yendo nada bien Con este mazo Pero No le he visto Ninguna posibilidad En ningún momento Contra ninguno De los dos mazos O sea Lo he visto Muy por detrás De los rivales No sé por qué Canister eligió jugar esto Estamos viendo que Realmente no funciona En absoluto Ya lo podemos conceder Realmente Aunque tengamos los dos rastros De migajas Nos quedan nueve vidas Es que ya nos mata Solo con las voladoras Ay Venga Vamos a hacerlo Por cierto El resto de migajas No es robar Vale Una tierra Un permanente Y un gatete Vale Bien No está mal Los dos robos Son buenos Voy a jugar tierra Voy a jugar horno No Tiene un counter Absorber Vale Está Bueno no está bien Bueno está regular Al menos tenemos un gato Vamos que estamos casi muertos Igualmente le digo Porque ahora son dos criaturas Y el siguiente turno Van a ser tres O cuatro Vete a saber Entonces Nos mata con los pegasos Bueno Los pegasos y arconte Que esto no es un pegaso Es un arconte No podemos chumbloquear Que estaría guay Porque nos ahorraría Un montón de vidas Cada turno Él tiene 28 No está mal Guau Ya no nos salva nada Un palizón Un palizón En toda regla Ya veis que el mazo No sé Lo he visto muy por detrás Del resto No nos queda la maná Para cerrar otros Y me bajas Pero bueno Tampoco es un problema Porque Bueno La gansita Al menos bloquea Me han dicho Voy a sacrificar El gato Ahora Y lo voy a devolver Al juego Para robar dos cartas Con el rastro Venga Para robar dos cartas Con el rastro De migajas A ver si encontramos Algo bueno No sé cómo de bueno Tiene que ser Es que no nos salva Ya ni una Liliana Horno de la bruja Está bien Vamos Tiene prácticamente Daño letal Y otro horno Vale Ah Cuesta dos más Cada uno Por la desprecedencia De la muerte Vale Tres y cuatro Siete y dos nueve No es letal Por uno de daño Es que Una Liliana Tampoco nos serviría Porque sacrificaría Estas dos criaturas Sin más Bueno pues nada Bueno No voy a conceder Vamos a dejarlo Hasta el final Pero vamos Vamos a hacer Un pequeño chumblock Nos ahorramos Cinco daños Vaya palizón Y hace un momentito Hemos tirado Un corbol Hacia abajo Pero ese corbol No serviría de nada Porque tiene otra La desprecedencia La muerte Por eso Lo he descartado Y he optado Por quedarme Directamente Con el horno Vale Seis vidas Pero el pega Ahí está Ahí está Esa Liliana Y tenemos Tenemos justo Seis de maná Vale No Si no es la contrarresta Aguantamos un turno más Buah Ni eso Porque pensaba Sacrificar el gato Robamos cartas O sea Es decir Nada Vaya paliza Vaya paliza Muy mal Muy mal El mazo Me está decepcionando Muchísimo Hacía mucho tiempo Que no lo jugaba Nunca ha sido un mazo Muy de Muy de mi estilo Pero No pensé que fuese A ir tan mal Realmente Es que lo he visto Muy flojo Muy de hace Tres o cuatro meses Se ha notado mucho Que es de antes De la salida de Teros El mazo Que sí Que lleva una carta De Teros Pero que el mazo Es una estrategia Llevamos ya meses Viendo Y se ha quedado obsoleta Es decir Muchas veces la gente dice No es que Teros No ha aportado casi nada A estándar Pero no es del todo cierto Los mazos No han cambiado Infinito Pero muchos de ellos Han evolucionado Hasta cotas Que no conocíamos Vale Una white winnie De ganar vidas Vamos a buscar El mana negro El mana rojo Es menos necesario ahora Espero no arrepentirme De eso que estoy diciendo Vamos a quitar Lo de ganar vidas Que tenga en la mano Uff Linden Gideon Gideon es un problemón Para este mazo Y formación inquebrantable Lo que pasa es que No podemos dejarle vivas A Linden yo creo Nada Le voy a quitar el Gideon Le quito el Gideon Porque al fin y al cabo Es lo mismo Linden Al ser criatura Siempre Es más fácil Interactuar con ella Con una niña masacre Por ejemplo O algo así Vale Aquí estamos un poco Obligados a A matar esta cosa Antes de que se nos vaya De las manos Y bueno Que gane vidas Con Linden No No es el final del mundo Podemos seguir Se ha robado una Hanny Se ha robado una Hanny Justo a continuación Vale A ver si juega alguna Buah Es que encima va a crecer A ver si juega alguna criatura De coste 1 O sea Mejor dicho Que aguante 1 Para poder hacer una niña masacre Y barrar la mesa No Se aguanta Se aguanta 7 Buah Ya hemos perdido esta también O sea No podemos hacer absolutamente nada Contra esto 0-3 A lo mejor por eso en el mundial También se estampo canister No Porque el mundial es algo más complejo El mundial tiene una No solamente jugar tu mazo De estándar Ya estamos Haciendo una última partida A ver si por lo menos Nos resarcimos Y ganamos la última Pero es que lo he visto Con 0 posibilidades Contra todos los mazos O sea No haces nada Juegas un horno A lo mejor he tenido mala suerte No lo sé Pregunto No Yo he visto que hemos jugado Más o menos No hemos tenido problemas de maná Hemos jugado las cartas Que tiene el mazo ¿Ves? No tiene mucho más Que lo que estamos viendo ahora mismo A lo mejor el no salir nunca No Pero es que tampoco creo Que hubiese cambiado ninguna partida Si hubiésemos salido nosotros ¿Será un Adimir de control? No Esper de control probablemente Uh Gato y horno Vamos a A buscar ahora un maná rojo Que es el color que nos falta Él ha salido muy giradito Todo el rato A ver Yo creo que este primer diablo del caos Que vamos a jugar ahora Va a morir Vale Porque llega a su cuarto maná Tiene iras de calla O lo que sea Espérate Espérate Maná rojo Solo teníamos un maná rojo Por cierto Vale Uh Doble horno Vale Atacamos Diablo del caos Y ya digo Si hace ira de calla ahora Pues bueno Sí Nos va a doler Ira de calla Rasgar el cielo Lo mismo es Voy a pagar dos vidas ahora Porque no nos importa perder vidas Contra su mazo Horno de la bruja Y la lástima Que hemos perdido el gato Y por tanto Ya no podemos andar recuperándolo Con Porque no tenemos token de comida Y no podemos empezar el ciclo De horno, gato Diablo del caos Ah Pero ahora él sí sacrifica cosas Le vamos a hacer daños extras Con 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 el diablo del caos Es una Esper Doom ¿No? Una Esper de Destrucción Presagiada Vale La buena noticia es que tenemos mucho daño Le podemos hacer mucho daño Creo que voy a jugar el segundo diablo del caos Si le hemos pillado Si le hemos pillado Si le hemos pillado Sin una segunda ira Le quedan 15 vidas Y este doble diablo del caos Le va a matar muy rápidamente Un par de ataques Más los sacrificios Por cierto Ahora la tierra que voy a buscar Será mana negro Porque el mazo lleva Lo tenía, ¿eh? Digo, es muy poco probable que tenga un segundo a rasgar el cielo tan pronto y tal No hemos tenido suerte Pero empieza el círculo vicioso del gato Esa es la parte buena Aquí le hacemos ya un par de daños Sacrificamos un diablo del caos Lo cual le supone otros dos daños extras ¿Podría devolver el gato? Si devolvemos el gato y sacrificamos el terreno de comida, hacemos incluso más daño Y ahora podemos sacrificar cualquiera de las dos que queramos Por ejemplo, podemos sacrificar el gato Da igual El gato que el diablo del caos Da igual la que se creemos Hacemos otro daño más Vale, parece que Nuestro turno, supongo Parece que por fin vamos a poder ganar una partida Con doble horno del gato y que andale 7 vidas, pues la partida está medio ganada Eso sí, ojo 6 vidas Esta partida nos hemos robado demasiadas tierras Liliana es muy buena Pero con doble horno Creo que ya no nos gana Crea token, ¿vale? Ya no podemos hacer daño atacando con el gato Eso es malo Va, está muerto Seguramente, o sea, sería muy raro Que pudiese remontarnos ya esta partida con las pocas vidas que le quedan A ver, tiene algunos elementos de ganar vidas Y no olvidemos que con el huevo dorado puedo ganar 3 vidas, ¿vale? Vamos a buscar mana negro Espérame no robar más tierras Bueno Al menos es un quitacartas, salgo, salgo Al menos no es una tierra más ¿Qué tiene hoy el cementerio? No tiene ni un solo artefacto ni encantamiento Va a sacrificar este Yo qué sé No hay nada que nos importe Realmente Vamos a quitarle la experiencia de la muerte Que es la mejor carta con diferencia de las que tiene Y no atacamos Pasamos turno Le hemos dejado a 4 Ahora va a ganar 3 Sube a 7 Si perdemos también esta partida Me corta las venas, ¿eh? Habrá sido muy mala suerte realmente Pero bueno Por la cantidad de tierras, ¿no? Vale, al menos atacando Vamos a poder siempre andar haciendo 8 en bloqueos Y luego sacrificamos el gato O sea, es decir Vamos a ganar unas vidillas Le va a costar matarnos Unos turnos Ojo que esto sube a 9 enseguida Y cuando suma 9 cada Vale Realmente Aunque nos quedásemos con un solo permanente de cada tipo Nos quedaríamos con una criatura que sería el gato Y el horno de la bruja que sería el artefacto Y sería suficiente para ganar la partida, ¿vale? Aunque hiciese la definitiva Vale, no está mal No está mal porque al menos es una criatura, ¿sabes? Algo es algo, ¿no? No podemos atacar Pasamos turno Agurio del mar Vale, sabemos perfectamente lo que tiene en mano No tiene nada que le sirva Va a mirar 3 cartas ahora Mira 2 y roba la siguiente O roba una de esas 2 Necesita ganar vidas Se tira una para arriba y otra se la ha quedado Vale La cuestión es que Ahora la dejamos en 3 En nuestro turno la dejamos en 1 Otro huevo dorado, ¿no? No, porque vuelve a ganar otras 3 vidas Y vuelve a empezar a... El cachondeo Vale, sacrifica el huevo En su fase principal No nos da tiempo a... A nada No atacar Debería atacar Porque si se mueren estos bichos Sigue robando cartas A él le da igual A... Problemas, ¿eh? Tenemos que robar algo Para poder matar a esa divina No, pero lo hace por precaución, ¿no? Supongo O sea, deja los bloqueadores Sabe que gana el signo de turno cuando haga lo de la línea No Estaba pensando Niña masacre Y que mueran solamente sus tokens Pero no Moriría todo Nada nos sirve Va a morir todo Sí, he perdido No he sacrificado al gato Por tanto, pero el token de comida Pero si no, no le mataba sus tokens Roba mil cartas y perdemos No me lo puedo creer O sea, se supone que es un mazo competitivo Un mazo del mundial 0-4 Pero que hemos estado a años luz De poder ganar cualquier partida Wow Decepcionante totalmente, ¿vale? O sea, es decir Y no es que hayamos jugado mal Tampoco creo que hayamos tenido muy mala suerte ¿No? Creo que es más o menos No sé El mazo ha jugado sus cartas Sin mucha diferencia A lo que hemos visto En el propio mazo en sí Así que bueno Un mazo quizás Que se ha quedado Obsoleto Y también pensemos una cosa ¿Vale? O sea, es decir El listado que se lleva al mundial Es un listado pensando En los rivales a los que te vas a enfrentar Y el tipo de mazos que juegan esos rivales ¿Vale? No es como jugar en solo O sea, es decir En Best of One de Magic Arena Que bueno Son mazos distintos Lógicamente, ¿vale? Estamos jugando un mazo Preparado para Best of Three En Best of One Y eso se nota Luego a lo mejor banquilleando Resulta que ganábamos todas las partidas No hemos hablado del banquillo Pero 0-4 Hacía mucho tiempo Que no me salía un vídeo tan malo Tan malo de 0-4 Pero es lo que hay O sea, no voy a engañaros O sea, no voy a decir Ah, voy a grabar otra Que salgan tres Y que ganen las tres Porque a lo mejor Te salen las tres siguientes Y vais a hacer las ganas Pero sería hacer trampas A lo mejor luego Te empiezas a meter coacciones Contra el mazo de control Desfigurar Y final épico Contra mazos de criaturas Croxa contra mazos de control Ceratops contra el azul Liliana Bajas de la guerra Y resulta que ganas Pero desde luego Tal como está el mazo Nos ha funcionado fatal Fatal O sea, no hemos Es que no hacía nada No hemos hecho nada Ya digo, no sé si habrá sido más O sea, no lo creo, la verdad Yo creo que hemos hecho Lo que el mazo nos va a hacer Así que bueno Espero que a pesar de la paliza Que me han pegado Que el mazo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego